Una cosa que nos identifica a todos y que nos lleva mucho a la paz y que nos ayuda a expresarnos entre nosotros. Para mí es el cariño que siente una persona hacia otra persona. El amor puede ser como algo, no sé, no sé definirlo la verdad. ¿Cuándo vos sentís que, por ejemplo, tu mamá te ama? Me abraza, me dice te amo, está conmigo, cuando siempre sé que está ella y que va a estar conmigo, eso siento que es el amor. Por ejemplo, puede ser que jugar con el Nacho, estar con mis papás, jugar con mi perrito y estar con mis hermanas. Salir a jugar con mis amigos, saber que no tengo tarea, poder compartir momentos en familia. Y muchas cosas, estar con mi familia, jugar, jugar al fútbol o hacer cualquier cosa que me divierta. Me pone triste, por ejemplo, que me reten. Extrañar a personas o no estar con alguien que quiero mucho. Por ejemplo, que me dejen de lado en el colegio o que no me hablen. Que mamá me rete. Sí, porque me hace llorar y eso es triste. Claro, eso es muy bien. Poder cumplir los deseos de los demás, para que puedan tener deseos lindos, para que pudieran ser felices. Como si cuando alguien quiere, no sé, estar con algún familiar, que pueda pasar un momento con él. Creo que sería el de la felicidad. Yo porque hay veces que no estoy muy feliz y bueno, me puedo hacer fin para eso. Y muchas personas cuando se caen o pasa algo triste, se ponen mal y a mí me gusta ver que la gente se ponga mal y me hace que yo me ponga mal. Depende de todos los poderes, o sea, si no, volar, qué sé, y recorrer a todo el mundo. Y la bala de fuego. No, si ya tengo, pues de su velocidad, todo muy rápido. Algunos dicen que sí, otros que no, pero todavía no se descubre, entonces tengo un poco de la duda, pero yo diría que sí. Me parece que sí, porque a veces veo un putito aquí en el cielo, que me parece que es la máquina de los extraterrestres que viven en la máquina. Cuando era chiquita creía que era para reproducirse, pero después entendí que porque se quería uno al otro y porque era una decisión muy importante en su vida. Y como se quería mucho, bueno, lo hicieron. Para tener casa, para poder tener hijos. No sé, la verdad, porque se aman mucho, porque quieren crear una familia, porque tienen ganas de formar una familia, de vivir juntos. Bueno. Bueno. ¡Gracias!